Investigadores de la Universitat Jaume I han desarrollado materiales basados en grafeno que pueden catalizar reacciones para la conversión y almacenamiento de energía. La tecnología patentada por la UJI combina el grafeno y los compuestos organometálicos en un único material, sin alterar las propiedades más interesantes del grafeno, tal como la conductividad eléctrica. Mediante la combinación de estos dos sistemas tan diferentes, lo que conseguimos es modificar las propiedades del grafeno. Mediante un único paso de reacción podemos soportar de forma no covalente los compuestos organometálicos con el material. De este modo variamos las propiedades del material, pudiendo hacer otros dispositivos con las propiedades mejoradas. Entre ellos, si combinamos las propiedades catalíticas de los compuestos organometálicos con las del material del grafeno, podemos obtener mejores catalizadores. La tecnología desarrollada es de gran interés para la industria energética y se enmarca la denominada economía del hidrógeno, un modelo energético alternativo en el cual la energía se almacena como hidrógeno. En este sentido, los materiales patentados permiten catalizar reacciones para la obtención del hidrógeno a partir de alcoholes y podrían servir, además, como sistemas de almacenamiento de este gas. La obtención de hidrógeno a partir de moléculas sencillas como es el alcohol o agua es un reto desde el punto de vista energético porque el hidrógeno es un vector energético. Un vector energético es aquella sustancia o dispositivo que permite almacenar energía y poder liberarla de forma controlada. De este modo, todos aquellos sistemas que se dediquen a la obtención de hidrógeno son muy importantes o muy interesantes desde el punto de vista energético porque nos permiten almacenar energía y utilizarla cuando nosotros deseemos. Los nuevos materiales son modulables y reciclables. El catalizador desarrollado por la UJI se puede reciclar hasta diez veces sin pérdida de actividad, una propiedad muy atractiva desde el punto de vista industrial. La principal ventaja de estos catalizadores desde el punto de vista de su reciclabilidad es que el hecho de soportar los compuestos organometálicos en la superficie del grafeno conduce a obtener sistemas sólidos. Ello permite obtener catalizadores sólidos que fácilmente se pueden separar al final del proceso catalítico mediante una simple filtración. Con este tipo de sistemas lo que nosotros hacemos es realizar el proceso catalítico donde todo está en disolución y al finalizar por filtración lo podemos separar del medio de la reacción. Esto conlleva que si no hay ningún proceso de degradación en el catalizador se pueda volver a utilizar. El nuevo material se logra a partir de un sistema novedoso de obtención de materiales híbridos en un único paso. Un sistema fácil y asequible que permite que toda la tecnología que actualmente está basada en el grafeno pueda ser fácilmente reconvertida utilizando estos nuevos materiales. unos materiales que pueden utilizarse tanto en el desarrollo de catalizadores como también de baterías o en el almacenamiento de otro tipo de energías. de la tecnología de la tecnología de la tecnología